Ven al corral de mi vida Ay de mi vida tempranito en la mañana Y verás amor bonito, amor bonito Un corazón que te ama Mi corazón es un potro Un lindo potro grande como la sabana Y está repleto de amor Bastante amor para quererte con ganas Es un caballo alazán de pelo rojo canela Es puro y de buena rienda y no necesita escuela Este tierno corazón es un potranco muy fiel Y he decidido enseñarte como cabalgaré en él Música Debes primero enlazarlo Ay enlazarlo con la soga del amor Después ponerle la silla Con la guardrapa y el bozal de la ilusión Ponle el freno del respeto Si del respeto y el pretal de la esperanza La cincha del sentimiento Amor bonito, la rienda de la confianza Ahora escuchas los consejos Si has decidido domarlo Ten sutileza al montarlo Paciencia para aguantarlo Atiéndelo con cariño Amalo profundamente Esfuérzate en comprenderlo Y hablarle sinceramente Trátalo con gran ternura Porque es delicado y fino Y así tendrás a mi patro Trollando por tus caminos Trátalo con gran ternura Y así tendrás a mi patro Y así tendrás a mi patro